Familia de Radio Latino Inc, estoy muy contento de estar aquí en el Premio Nacional de la Mujer y estoy con Marlene Favela, una actriz que recibió hoy un galardón. ¿Cómo estás? Muy contenta, la verdad me emociona mucho como lo compartí de poder formar parte de este grupo de mujeres extraordinarias que reciben un galardón hoy, pues muy contenta. ¿Cuál es tu postura Marlene en este movimiento que estamos viendo, feminismo al 100%? ¿Cuál es tu postura con todas estas mujeres que hoy en día están ejerciendo para que sus derechos sean escuchados y respetados? Mira, a mí la palabra feminismo me da un poquito de miedo porque si es verdad que yo soy pro de la mujer al 100%, también creo que hay una línea muy delgadita en esta que se pueda interpretar como esta lucha de poderes. Yo creo que ambos debemos de respetarnos, tanto mujeres como hombres y también creo que la mujer tiene que darse, tiene que tener valor de darse a respetar, de darse a querer y también desafortunadamente y desgraciadamente pues hay mucha injusticia como lo estamos viendo, por eso este movimiento mañana de un día sin nosotras. Yo sí me uno y yo sí alzo mi voz y yo sí digo, estoy con todas aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de que alguien las escuche y si no queremos ni una más muerta en nuestro país, ni una mujer golpeada, ni una mujer violada, ni una mujer abusada en ningún sentido. Muchas gracias Marlene por tus palabras. Gracias.